¿Qué le espera a Colombia? El gobierno de Gustavo Petro podría unir al país y llevar a cabo sus propuestas hoy en Yanyot PM. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Yanyot PM. Estamos en vivo desde Bogotá, la capital de Colombia, con los resultados de esta segunda vuelta presidencial. Gustavo Petro ha ganado los comicios con un poco más del 50% de los votos, mientras que Rodolfo Hernández obtuvo el 47%. Gustavo Petro recibió más de 11 millones de votos frente a los más de 10 millones de su rival en medio de un país muy polarizado y sediento de cambio. Estamos esperando a esta hora que se pronuncie Gustavo Petro frente a sus seguidores en un coliseo donde lo esperan todos sus partidarios para celebrar su triunfo. Por su parte, Rodolfo Hernández también se pronunció más temprano al darse a conocer los resultados y aceptó la derrota. ¡Escuchemos! Colombianos, hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo han hecho escogiendo el otro candidato. Como le expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. El mensaje breve de Rodolfo Hernández aceptando la victoria de su contrincante Gustavo Petro. Ahora el presidente electo se enfrenta al reto de lograr consensos para que le aprueben sus programas de gobierno, vencer la división y poner a prueba su capacidad de liderazgo para superar los principales problemas que enfrenta el país. El desempleo, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la violencia. Esta ha sido una jornada que transcurrió en completa calma y tranquilidad y los colombianos ahora asumen su futuro bajo este nuevo gobierno. Para analizar los resultados nos acompañan en este programa especial varios analistas, pero vamos a comenzar con lo último desde la sede de celebración de Gustavo Petro donde está nuestro corresponsal Yesid Vaquero. Yesid, te escuchamos, ya comenzó la fiesta, ¿a qué horas habla Gustavo Petro? Patricia, la fiesta comenzó hace rato, hace aproximadamente una hora este coliseo que no tenía planeado llenarse, ya se encuentra casi a reventar. Y la algarabía que ustedes oyen es porque el candidato ya se encuentra acá en el poliseo. En segundo, se irá a hablar, mientras tanto, yo le cuento con el presidente Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter, anunció que ya se había comunicado con el presidente electo para tener una reunión de transición. E igualmente, ya ha recibido felicitaciones de varios mandatarios de la región, el primero de ellos, Nicolás Maduro de Venezuela. En las calles de Bogotá hay celebración, en las calles de otras ciudades también hay celebración. Y acá la expectativa es grande por lo que va a ser el discurso del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Lo que ustedes oyen es la gente coreando si se pudo. Ya han bajado la música, han silenciado el coliseo, lo que indica que en segundos podría estar Gustavo Petro, presidente electo de Colombia 2022-2026, dispuesto a hablarle a sus electores y a todo el país. Apenas lo haga, estaremos desde luego conectados de nuevo con ustedes y les llevaremos la señal. Claro que sí, regresaremos contigo. Sí se pudo, la tercera fue la vencida para Gustavo Petro, que hace historia con la izquierda, obteniendo su primer presidencia de Colombia. Mientras se pronuncia el presidente electo ante el país y sus seguidores, vamos a darle la bienvenida a la analista política Sandra Borda. Ella además es profesora de la Universidad de los Andes y es candidata al Senado por el Partido del Nuevo Liberalismo. Así que gracias, Sandra, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuál es tu primera lectura de estos resultados? Pues yo creo que lo primero son excelentes noticias para Colombia. Después de la finalización del conflicto armado, de la puesta en marcha del acuerdo de paz y de la pacificación de la gran mayoría del país, hoy por primera vez Colombia tiene a la izquierda llegando al poder. El sistema político se abrió, es una democracia mucho más diversa, mucho más plural, y hoy podemos decir que tenemos una democracia mucho más sólida de lo que habíamos tenido en el pasado. Y eso son indudablemente buenas noticias, no solamente para Colombia, sino para América Latina. Y la gente aparentemente participó mucho más. ¿Cuál fue la participación del electorado? Así es, en la primera y en la segunda vuelta hay una participación de más del 50%. En Colombia no hay voto obligatorio, entonces esto es una participación significativa. Y Gustavo Petro logró hacer algo que va un poco en contra de lo que muchos analistas habían dicho. Todo el mundo decía, tiene un techo. El techo son los 8 millones, entre 8 millones y 8 millones 500 mil votos. Y hoy tenemos la noticia de que obtuvo más de 11 millones de votos. Luego sí hubo un incremento importantísimo, no solamente en la población en general que salió a votar, sino en la que salió a votar por Gustavo Petro. Vamos a mirar ahora un mapa político de cómo quedó distribuido el voto en el país, donde aparentemente se repitió la distribución de la votación que se obtuvo en primera vuelta hace apenas unas semanas, pero aparentemente se confirmó. Rodolfo Hernández obtuvo una victoria en el centro del país, en los departamentos andinos, y el candidato a ganador, Gustavo Petro, pues salió triunfante en la costa y en el sur del país, y además donde fue la capital, donde fue alcalde de la capital. Sí, yo creo que hay varias cosas interesantes. La primera de ellas es que en la costa atlántica, que es un lugar por naturaleza petrista, la votación se logró incrementar. Allí había habido participación del petrismo, del pacto histórico, pero Petro logró aumentar la votación. El Pacífico colombiano es el Pacífico de Francia Márquez, su candidata a la vicepresidencia, así que allí no es sorpresa que en todos los departamentos del Pacífico haya logrado una mayoría aplastante. Y el último fenómeno interesantísimo es Bogotá, que es una ciudad que pasó de ser muy voto de opinión, pero no necesariamente de izquierda, a ser una ciudad con una inclinación electoral tremendamente progresista. ¿Dónde consiguió Gustavo Petro esos votos adicionales que le garantizaron su triunfo? Sí, yo creo que allí hay varias cosas. La costa atlántica sin duda jugó un papel fundamental. Gustavo Petro nació en la costa atlántica, a pesar de haber sido alcalde de Bogotá. Allí había tenido algunos problemas inicialmente con la consecución de la votación. En Colombia la costa atlántica tiene la reputación de moverse mucho bajo las lógicas clientelistas. Y las elecciones presidenciales no se precian de ser elecciones en donde el clientelismo y las maquinarias jueguen papeles importantes. Entonces tuvo que irse a hacer una campaña adicional. Escuche usted a la gente celebrando. Tuvo que irse a hacer una campaña adicional en la costa atlántica. Aumentó su nivel de votación allí. Y está dando un paso importantísimo porque creo que está convirtiendo la costa atlántica de ser un lugar muy clientelista y muy de maquinaria en un lugar en donde el voto de opinión progresista está empezando a proliferar. Inicialmente, tras el fin de la primera vuelta, pues muchos sumaban los votos de Rodolfo Hernández, que fueron seis millones, casi seis millones, y los cinco del candidato que quedó en tercer lugar, que era el candidato del uribismo. Entonces, seis y cinco, once. Pero hoy Rodolfo Hernández no alcanzó a los once millones. ¿Dónde perdió votos? ¿Por qué perdió Rodolfo Hernández? Una cosa que hizo Rodolfo Hernández en la primera vuelta fue sumarse y llevarse unos de los votos uribistas, principalmente los votos del uribismo, el centro democrático y la derecha, en los sectores rurales. La expectativa era que se había llevado una parte en la primera vuelta y ahora se iba a llevar el resto. Y eso no se logró. Creo yo que el principal problema que tuvo que enfrentar Rodolfo Hernández fue una campaña muy difícil desde la primera hasta la segunda vuelta. Se rehusó a hacer debates televisivos con Gustavo Petro, se fue del país durante la última semana y pasó la última semana de las elecciones en Miami y sus declaraciones impromptu no fueron tremendamente afortunadas. Entonces, creo que además del trabajo de campo adicional que hizo la campaña del pacto histórico, los infortunios y los fallos de la campaña de Rodolfo Hernández aportaron sin duda muchísimo a que Gustavo Petro pudiera ganar holgadamente esta noche. O sea, mucha gente que votó por él en primera vuelta no lo hizo y algunos de los que votaron por FICO no lo apoyaron. Es un voto volátil el de Rodolfo Hernández porque no es un voto partidista, es simplemente el voto de la gente que quiere castigar a la clase política dominante, pero que puede votar por él en la primera vuelta, pero ya en la segunda vuelta quiere que le hablen de temas, quieren que le hablen de política pública y Rodolfo Hernández desafortunadamente no pudo hacer eso. Veamos el mapa de cómo se distribuyó este voto entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández en amarillo, allí acaparando todo el centro del país, excepto la capital donde triunfó Gustavo Petro y en toda la periferia y en la costa especialmente donde aumentó su votación, pues Gustavo Petro venció allí. Las encuestas atinaron este resultado, se esperaba porque se anticipaba una contienda mucho más cerrada, que serían que 100 mil votos de diferencia y resulta que superó los 700 mil votos. Sí, lo que pasa es que yo creo, acuérdese que en Colombia hay una veda de las encuestas durante la última semana antes de las votaciones, entonces creo que parte de lo que sucedió es que muchos de los votantes, por eso le digo que es un voto muy volátil, muchos de los votantes tomaron una decisión la última semana, la no presencia de Rodolfo Hernández, como decía, contribuyó muchísimo y ahora parte de lo que tenemos es la tendencia en las encuestas, que era una tendencia hacia el mantenimiento de los dos candidatos, exponenciada por comportamientos muy específicos de ambos durante la última semana. Lo que sí dijeron en las encuestas, claro, era que la diferencia no iba a ser más de un millón de votos y eso sí lo tenemos hoy absolutamente definido, aunque para Fortunio también del sistema electoral colombiano, la diferencia es lo suficientemente grande como para que no entremos en ninguna situación de incertidumbre. Sandra, también estaba muy cuestionado el papel del registrador, de la registraduría, que es el organismo que organiza estas elecciones. Finalmente salió también victorioso. Sí, primera y segunda vuelta presidencial funcionaron muy bien, porque para ser honestas, muy difícil que funcionen mal. Son elecciones fáciles de contar, no tienen muchos candidatos, los tarjetones donde vota la gente son manejables para los colombianos. El gran problema que seguimos teniendo en Colombia son las elecciones al Congreso, en donde no hemos podido llevar a cabo una reforma electoral, esa es la tarea de Petro ahora, la reforma electoral y reforma política, que le permita a la gente votar más guiada por los partidos políticos y con una oferta mucho menos confusa que produzca los grandes problemas que tuvimos en los conteos del voto al Congreso. Y ya terminando, ¿qué gobernabilidad va a tener Gustavo Petro con un Congreso donde tiene una participación importante? No tiene mayorías, pero es un número que suma más que los partidos tradicionales. ¿Y cómo se anticipa? ¿Será su gabinete? Sí, tiene 20 senadores, otros tantos representantes a la Cámara, pero va a depender mucho de la capacidad de negociación política que tenga con el Congreso, porque en Colombia todos los presidentes gobiernan con coaliciones en el Congreso. Depende mucho la habilidad que tenga, él está rodeado de políticos muy profesionales que seguramente van a jugar un papel importantísimo a la hora de construir esa coalición en el Congreso, y tiene una curva de aprendizaje importante, porque en Bogotá le fue muy mal construyendo una coalición como alcalde. Esperemos que haya aprendido a hacerlo ahora con el Congreso. Y parte de lo que va a jugar un papel importantísimo es qué tanto espacio va a abrir en los nombramientos, en los ministerios. Si abren los suficientes espacios como para negociar la coalición en el Congreso, creo que va a tener un gobierno mucho menos lleno de contratiempos. Si toma la decisión de gobernar única y exclusivamente con sus bases, creo que la cosa va a ser más difícil. Bueno, pues Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial en Yaniot PM con este análisis importantísimo. Sandra Borda, ella es analista política y profesora de la Universidad de Los Andes. Vamos ahora a Bucaramanga, donde está nuestra corresponsal Alejandra Villamarín, allí frente a la sede de campaña del candidato perdedor Rodolfo Hernández. Te escuchamos, Alejandra, me imagino con tristeza esta noche. Tú lo has dicho, Ángela, efectivamente la fiesta se acabó. Cae la noche sobre Bucaramanga y se han ido a sus casas los seguidores de Rodolfo Hernández, presa de la frustración. Algunos trataron de explicar en dónde estuvo la falla de la campaña que los llevó a sufrir esta derrota. Hace pocos minutos, la campaña de Rodolfo Hernández anunció que el ingeniero Rodolfo Hernández acepta la curul en el Senado, así como su vicepresidenta, quien tendrá una curul, pero en la Cámara de Representantes. Los dos perdedores de esta jornada electoral estarán en el Congreso de la República. Solo que Rodolfo Hernández tendrá que enfrentar ese proceso judicial que adelanta la fiscalía en su contra por delitos asociados a la corrupción y a negocios con el hijo de Rodolfo Hernández. Ahí vendrá una discusión jurídica sobre quién juzgará al ex candidato a la presidencia Rodolfo Hernández. Mientras tanto, les cuento que la policía y el ejército continúan patrullando las calles de Bucaramanga, pues temen que se puedan presentar algunas explosiones por parte de algunas personas que no estén conformes con esta votación. Por lo demás, el ingeniero Hernández se retiró a su finca en Piedecuesta y hay absoluto silencio en las redes sociales que es la vía, el medio de comunicación que ha utilizado él para comunicarse con sus seguidores. Desde que aceptó su derrota, se fue a su finca y de él no hemos vuelto a escuchar nada más. Eso les cuento desde Bucaramanga. Gracias, Adriana Villamarín por este informe. El ingeniero Rodolfo Hernández asimilando su derrota y sabemos que de ocupar su escaño en el Senado, el juez natural de los senadores es la Corte Suprema de Justicia con la que tendrá que lidiar para enfrentar este caso por corrupción. Las redes sociales jugaron un papel crucial en estas elecciones como escuchábamos más adelante el analista Carlos Arias y experto en marketing político nos dice por qué. En breve. Seguimos en nuestra cobertura especial de las elecciones en Colombia. Gustavo Petro es el presidente electo, ganó la contienda con el 50% de los votos frente al 47% de Rodolfo Hernández, una diferencia de tres puntos porcentuales y más de 700.000 votos. Ahora nos acompaña el analista Carlos Arias, el ex profesor de comunicación social de la Universidad del Externado y gerente de la firma Estrategia y Poder la cual asesora a políticos en sus estrategias de comunicaciones. Así que vamos a darle la bienvenida. Gracias Carlos por estar con nosotros y tu primer análisis, tu primera lectura de estos resultados. Pues el primer análisis es que efectivamente las redes sociales son importantes. Esta fue la primera campaña en comunicación política digital, pero más allá de lo que entre comillas todos suponen que es el triunfo o no triunfo de TikTok y otro tipo de plataformas, es la primera vez que WhatsApp se articula como ventana de contenidos audiovisuales que se produjeron en TikTok en la campaña de Rodolfo Hernández y WhatsApp como medio de difusión y divulgación del posicionamiento de Gustavo Petro. ¿Por qué ganó Gustavo Petro y por qué perdió Rodolfo Hernández? Gustavo Petro gana en redes sociales y gana la campaña presidencial y es presidente de Colombia gracias a la retórica y la construcción de su mensaje persuasivo que no solamente se quedó en la coloquialidad y la cotidianidad sino que buscó las emociones a partir de lo que siempre ha sido su fortaleza. Construyó una narrativa que le llegara al corazón a los colombianos y pierde Rodolfo Hernández porque a pesar de la coloquialidad y a pesar de hacerse conocer y hacerse reconocido a partir de la red social tiktok no logró construir una narrativa persuasiva más allá de los mensajes cortos y sencillos. ¿Y qué tanto habrá influido en los votantes estos videos escandalosos que se conocieron al final de la campaña? La campaña sucia de Petro hacia sus contrincantes el escandaloso video del yate del ingeniero Rodolfo Hernández y ya los detalles de su caso de corrupción que tiene que enfrentar próximamente. Mire, básicamente es importante señalar que este tipo de videos y este tipo de estrategias mediáticas del cierre de campaña nunca intentaron conmover al voto duro es decir al voto que ya estaba conmovido por Rodolfo o por Gustavo Petro y que ya estaba jugado. Esos videos lograron deshacer esa indecisión de esos votantes que representan el 3 o el 4 o hasta el 5% que hoy se ven evidenciados en el 3 o el 4% con el cual Gustavo Petro ganó. Básicamente estos videos y estos mensajes logran conmover ese voto indecisio de las capitales de departamento no de las periferias del país. Entiendo, más el voto urbano. Las redes sociales por supuesto ya lo mencionabas jugaron un papel fundamental en esta primera y segunda vuelta. ¿Van a marcar tendencia a partir de ahora en las campañas políticas? Indiscutiblemente cualquier político que hoy quiera hacer campaña no solamente para elecciones uninominales alcaldías gobernaciones o presidencia sino también cuerpos colegiados como la Cámara o el Senado tiene que entender que las redes sociales son importantes y que no necesariamente hay que estar en todas las redes sociales hay que estar en cada una de las redes sociales haciendo una presencia importante e inteligente TikTok puede llegar a ser interesante para las próximas elecciones si tenemos personajes desconocidos como Rodolfo Hernández pero hoy la gran enseñanza de esta candidatura y de esta campaña es que TikTok no gana elecciones WhatsApp puede llegar a permear persuasivamente al elector pero tampoco gana elecciones es la conjugación de un ecosistema digital y con una estructura política que Gustavo Petro demostró que ya tenía claro además se lleva décadas en la política tiene el reconocimiento de muchos años también como senador y que primó en los votantes entonces las propuestas las emociones la personalidad de los candidatos yo voy a parafrasear una frase muy conocida valga la redundancia y que lo importante es la economía la importante son las emociones la gente no vota por el discurso político en términos de la promesa argumentada y soportada si fuese así seguramente hubiésemos tenido otro tipo de candidatos en esta última etapa es decir candidatos que tenían estructura en su propuesta que habían consolidado todo un trabajo de seguimiento y de construcción de política pública para poder plantear lo que ellos querían con lo cual ellos querían seducir al colombiano hoy ganan las emociones alrededor de eso que conmueve eso que hace que los votantes se identifiquen con el elector y Gustavo Petro logró eso no solamente en esta elección como usted viene muy bien conocida Gustavo Petro hace muchos años está identificando esas pulsiones de los colombianos y luego identificarse con la indignación social Carlos tú que conoces muy bien esto de las comunicaciones digitales y el marketing ¿qué tanto funcionó la campaña sucia? la campaña sucia en redes que se hizo especialmente de la campaña de Petro hacia sus contrincantes seguramente todos lo hacen pero en este caso en Colombia se develó la estrategia digital para hablar mal de los contrincantes para mentir sobre los contrincantes su pregunta es muy al lugar y muy asertiva porque las campañas de contraste aquí en Colombia en los Estados Unidos son válidas como ejercicio estratégico pero contrastar a dos candidatos mediante lo que cada uno es o lo que es la historia personal es válido sin llegar a denigrar al adversario y creo que en eso se equivocan no solamente Gustavo Petro sino Rodolfo Hernández y todos aquellos candidatos y todos aquellos políticos que le juegan a denigrar o a crear mentiras o falsas verdades o verdades a medias sobre lo que son las otras campañas sobre lo que son los candidatos ¿por qué? porque con eso denigran el debate rebajan la democracia y generan resquebrajamientos sociales y polarización por eso quizá el gran desafío que tiene Gustavo Petro no es solamente cumplir esas promesas algunas para mí un poco irrealizables sino componer el tejido social colombiano y eso debe hacerlo a partir de las redes sociales porque fue a partir de las redes sociales donde se descompuso claro y en las redes sociales ¿cuál dirías tú que fueron los mayores desaciertos en términos de comunicación de ambos candidatos? los grandes desaciertos fue activar bodegas creo que ese tipo de seguidores o ese tipo de personas que son prepagadas o que algunos son orgánicos es decir que se dejan influenciar por estas emociones desatadas por las por las doctrinas o por los liderazgos de las campañas hacen que se exacerben las emociones negativamente y esas emociones negativas destruyen el debate político y destruyen la posibilidad de incorporarnos y entendernos en la diferencia el gran acierto de la democracia es entender que el otro puede pensar diferente que puede sentir diferente que puede creer diferente y que eso no lo hace menos ni más y creo que fue el gran desacierto de las redes sociales o el mal uso de las redes sociales porque quiero señalar algo importante el problema no son las redes sociales el problema no es TikTok o el problema no es Facebook o no es WhatsApp el problema es el uso inadecuado que le dan algunas campañas por intermedio de sus seguidores y están enloquecidos sigue la celebración en las calles del centro de Bogotá las redes sociales bueno hablemos de Gustavo Petro para nuestra audiencia internacional Carlos ¿quién es Gustavo Petro? es un representante de la izquierda es un guerrillero ¿qué más podemos decir de Gustavo Petro? Gustavo Petro es quizá uno de los políticos más inteligentes de nuestra era Gustavo Petro es una persona que entendió cómo se construye el debate político y emocional en las redes sociales Gustavo Petro al igual que Álvaro Uribe Vélez es una persona que tiene la posibilidad de crear un canal propio y ejecutarlo y llevarlo a final término a buen término es una persona que comunica muy bien desde las redes sociales Gustavo Petro es una persona que tiene para cerrar un gran compromiso con el país el gran desafío y digamos creo que el gran triunfo de Gustavo Petro no es solamente haber ganado la presidencia como el primer presidente de izquierda en Colombia sino es la oportunidad que tiene por primera vez la izquierda de pasar de la retórica y el discurso del deber ser del esto es lo que se debería hacer ahora sí tengo la posibilidad de hacerlo seguramente en el primer año del gobierno Gustavo Petro tendrá en contra las entidades de control porque hoy están bajo el liderazgo de personas que sugirió Iván Duque tendrá en contra al Banco de la República pero después del primer año año y medio Gustavo Petro tiene no solamente la oportunidad sino que tiene el deber de pasar de la retórica del discurso y la promesa a la realidad a cumplir las expectativas de la mayoría de los colombianos que votaron por él pues Carlos muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial una campaña interesantísima es un modelo de análisis y ya el país tiene su veredicto en las urnas gracias Carlos Arias analista y experto en comunicaciones y marketing vamos a continuar en Janiot PM nuestra cobertura especial de las elecciones en Colombia Gustavo Petro ganó estos comicios con un 50% de los votos frente al 47% de Rodolfo Hernández Petro llegará a la casa de Nariño con más de 11 millones de votos frente a Rodolfo Hernández que obtuvo un poco más de 10 millones en un país muy polarizado y sediento de cambio vamos entonces a la pausa y regresamos con más continuamos desde Bogotá en Colombia donde esta ciudad capital celebra el triunfo de uno de sus alcaldes Gustavo Petro es el presidente electo de los colombianos tras una jornada en la que obtuvo el 50% de los votos frente al 47% de su contrincante Rodolfo Hernández una diferencia de más de 700 mil votos fue una jornada de total tranquilidad de calma en la que pocos minutos después del cierre de las urnas se conocieron estos resultados a esta hora en un coliseo que ha alquilado la campaña de Gustavo Petro se concentran centenares de sus seguidores que están de fiesta al igual que las calles de la ciudad esperando escuchar de su candidato y ahora presidente electo así que vamos a trasladarnos hasta allí con nuestro corresponsal Yesid Vaquero a la espera del pronunciamiento y el mensaje de Gustavo Petro Nuestra palabra querida persona Patricia continúa la fiesta acá continúa la gente pidiendo la presencia del candidato y de su vicepresidenta Francia Márquez entre tanto siguen aumentando los saludos para el presidente electo Gustavo Petro ya se pronunciaron los gobiernos de Bolivia de Honduras de Ecuador de Chile y al parecer el de China también han felicitado al presidente electo Gustavo Petro las presentadoras tienen esto prendido la música hasta ahora acaba de bajar y han hecho un par de amagues suponemos que para encender un poco más al público que no solamente tiene lleno este lugar como ustedes lo pueden ver que está a reventar sino que afuera en la parte exterior tiene filas que superan las dos cuadras de gente pretendiendo entrar incluso hay gente en la plaza de Bolívar el centro de Bogotá que pide la presencia de Gustavo Petro después de que salga de acá para que lo salude información que les generamos desde el norte de Bogotá y que les ampliaremos más adelante si alcanzamos cuando el candidato ahora presidente electo de Colombia haga su presencia aquí en la tarima del Coliseo Movistar Arena gracias gracias por ese informe regresaremos contigo tan pronto escuchemos al presidente electo Gustavo Petro ahora nos trasladamos a Bucaramanga con la otra cara de la moneda allí el ambiente es de tristeza y decepción está nuestra corresponsal Adriana Villamarín con un resumen de la jornada para los seguidores de Rodolfo Hernández te escuchamos Adriana bueno yo te quiero contar Ángela que poco tiempo después de que empezaron a desmontarse las pantallas gigantes los equipos de sonido y que se fueron los globos algunos de los seguidores de Rodolfo Hernández manifestaban una gran preocupación que tenían sobre qué tipo de manejo de relaciones internacionales iba a hacer Gustavo Petro esta zona queda muy cerca de la frontera con Venezuela y algunos de ellos le preocupaban cómo iba a ser ese manejo porque esta región ha sido epicentro de la migración más grande que se ha desplazado hacia este país ellos temían mucho sobre qué tipo de manejo se iba a dar era como la gran pregunta que se estaban haciendo sobre el trabajo que va a hacer Gustavo Petro desde la presidencia de la república a medida que cae la noche te quiero contar que ya se empiezan a escuchar también aquí en Bucaramanga algunas caravanas de celebración de Gustavo Petro acabamos de ver para pasar hace pocos minutos una caravana integrada por varios motociclistas que están con banderas petristas celebrando por la capital del departamento de Santander mientras tanto desde la campaña de Rodolfo Hernández nos han dicho por última hora que ellos van a aceptar como les decía anteriormente las curules tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes para hacer que su partido comience a crecer este partido que nació tan inesperadamente y que sorprendió a los colombianos durante esta primera vuelta al obtener más de 6 billones de votos que llevaron a Rodolfo Hernández a esta segunda vuelta mientras tanto te cuento que sigue la tristeza de parte de los seguidores de Rodolfo Hernández mientras como era de esperarse los petristas celebran también aquí en Bucaramanga regresamos contigo gracias gracias Adriana los petristas celebran en Bucaramanga en Bogotá y en todo el país estamos esperando el pronunciamiento de Gustavo Petro ya en el coliseo que han alquilado aquí en la capital colombiana ya se ha hecho presente la candidata y ahora la vicepresidenta electa Francia Márquez pero vamos a continuar con el análisis porque le quiero dar la bienvenida mientras escuchamos a Gustavo Petro allí vemos a Francia Márquez a su familia a sus seguidores vamos a continuar este análisis hablando con León Valencia él es el director de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia León además viene de la izquierda fue miembro del ELN así que para nosotros es muy grato tenerlo aquí en esta noche donde gana la izquierda León es el primer presidente de la izquierda que llega al poder tu reacción y bueno cómo va a ser ese gobierno de expectativa que promete Gustavo Petro pues muchas gracias Patricia por la invitación como lo dice yo vengo de la guerrilla de la izquierda y siento una cosa muy especial yo me dediqué a escribir soy analista y aquí ya se compromete el corazón porque uno dice bueno tengo distancia pero acá me queda dificultad me es difícil tomar distancia yo que estoy muy contento sobre todo por una cosa Patricia cerramos 60 años de exclusión de las izquierdas que habían motivado las guerras es como decir oiga aquí ya no hay motivo para más violencia política aquí ya las izquierdas quedan incluidas se normaliza la democracia ¿cómo van a gobernar las izquierdas? unas izquierdas lo hacen bien otras lo hacen mal la de Venezuela lo hace horrible pero la de Nicaragua también la de Nicaragua también pero mire Bolivia la hizo bien Bolivia dieron un salto Evo Morales Correa con todas las dificultades lo hizo bien saltó también económica y socialmente a Ecuador entonces vamos a ver ojalá esta sea una de las izquierdas que lo hace bien lo está haciendo muy mal lo está haciendo muy mal en el Perú Castillo ojalá no lo haga como Castillo entonces hay muchas izquierdas y esperamos que esta izquierda si lo haga bien lo primero que tiene que hacer es no envanecerse no creer que que tiene el país en sus manos no votaron una gente en contra de Petro bastante gente 10 millones de personas y tiene que pensar en el país en la reconciliación en sellar un acuerdo de paz definitivo y aquí siempre uno le envía un mensaje al contradictor fundamental de estos 20 años que se llama Álvaro Uribe Vélez es muy importante que el expresidente se disponga a un acuerdo con Petro si yo fuera Petro mañana lo primero que haría es llamar a Álvaro Uribe Vélez necesitamos la reconciliación del país necesitamos que el país mire hacia adelante avance y que gobierne para todos los colombianos hay una gran preocupación del antipetrismo esos votantes que pensaron que de llegar Gustavo Petro al gobierno cambiaría la constitución cambiaría las reglas de juego y se reelegiría o cambiaría las cosas y hablaría de expropiación tuvo que ir a una notaría a certificar que no iba a expropiar ¿cómo anticipas tú que va a ser ese gobierno de Gustavo Petro? ¿estos fantasmas ya se pueden disipar después de este triunfo o al contrario? regresan Patricia uno en política no hace lo que quiere hace lo que puede Petro puede tener en algún momento interés en quedarse pero una cosa es tener el interés en quedarse y otra cosa es auscultar la sociedad colombiana los contrapesos que tiene Petro son muchos fuerzas armadas le van a poner una detente a Petro tienen muchas prevenciones y desconfianzas con él con un guerrillero que combatieron y que se enfrentó el empresariado colombiano es de lo más sofisticado del mundo no es un empresariado que vive de las rentas no estos señores empresarios colombianos han conformado unos grupos económicos con raíces acá pero con raíces ya en el exterior esto es otro país las cortes el congreso el congreso es mayoritariamente de las viejas clases políticas hay 55 clanes la mayoría del congreso pertenece a esos clanes políticos de manera que lo único que le queda a Petro y ya a los 62 años siempre la gente es más sensata ya no tiene todas las aventuras de la juventud lo único que le queda es negociar transar y así se hace política y este país necesita un presidente transador un presidente negociador un presidente conciliador eso es lo que necesita porque hemos tenido presidentes bravucones unos inocuos pero necesitamos un nuevo presidente con capacidad de dialogar con el conjunto de la sociedad y sobre todo con los factores de poder reales que son los empresarios que son las fuerzas armadas que son los partidos políticos y ahí va mi siguiente pregunta ¿cómo va a ser esa relación? ya lo anticipabas un poco la relación con las fuerzas armadas finalmente las fuerzas armadas han combatido a la izquierda en este país y a la guerrilla por décadas primero tiene que tener una relación armoniosa que no es fácil para hacer también unas reformas con ellas porque las fuerzas militares y de policía también entienden y ya lo entienden que hay que hacer unas reformas para modernizar esas fuerzas militares para suprimir todos los factores que llevaron a grandes violaciones de derechos humanos para apartar la corrupción para desplegar una fuerza pública en el territorio que controle a una cosa que va a ser muy dura y que va a ser muy difícil en todos estos años que es la multicriminalidad que son esas fuerzas que siguen en disputa por las rentas es que la renta es del narcotráfico de minería ilegal del contrabando de la trata de personas de la trata de gente migrante ahí hay un portafolio de negocios enorme y alrededor de ese portafolio de negocios enorme se arman una criminalidad y Petro le va a tocar cómo hacer para enfrentar esa criminalidad y entonces la tiene que hacer con las fuerzas militares y el policía y tiene que tener una relación con ellos una conversación profunda para poder enfrentar esa criminalidad diálogo y más diálogo con el congreso con el sector económico con los militares ¿qué va a pasar con Rodolfo Hernández con más de 10 millones de votos León ¿tú crees que se va a convertir en el líder de la oposición en este país? no tiene la personalidad para eso pero debía hacerlo porque no puede abandonar a sus 10 millones de votantes le va a disputar quién el liderazgo de la oposición ya lo vi hoy en el trino y en las manifestaciones Fico Gutiérrez es el competidor de él para liderar la oposición pero yo creo que tiene la obligación Rodolfo de ir al congreso y de empezar a liderar y aprender cosas que no ha hecho en su vida pero bueno eso se aprende y él está obligado porque Fico la intentó se estancó en las encuestas las derechas tuvieron que recurrir a Rodolfo Hernández él es el que encarna ese liderazgo y un liderazgo que tiene factores positivos como es lo que le dijo hoy a Petro señor Petro y ahí lo vemos ya está saliendo yo quiero que yo quiero que realmente luche contra la corrupción le dijo Rodolfo en eso puede haber un pacto muy bien pues León muchísimas gracias por acompañarnos con este análisis felicitaciones y bueno nos vamos a disponer a escuchar el mensaje de Gustavo Petro que creo que es muy pero muy importante para el país lo quiere escuchar el país estaba esperando este resultado afortunadamente se dio con claridad y aquí se dirige Gustavo Petro a sus seguidores junto a su esposa Verónica Alcócer su compañera de fórmula vicepresidencial Francia Márquez y bueno toda la gente que lo acompañó en esta campaña gente que refleja la diversidad de Colombia esas minorías que lo acompañaron y que tanto ayudó también Francia Márquez a arrastrar hacia la campaña de Gustavo Petro ella recordemos fue la segunda ganadora de votos en la interna para escoger el candidato del pacto histórico vamos a escuchar al presidente electo de Colombia Gustavo Petro a todas todos ustedes en este día que indudablemente es histórico es historia lo que estamos escribiendo en este momento una historia nueva para Colombia para América Latina para el mundo una historia nueva porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio aquí lo que viene es un cambio de verdad un cambio real en ello comprometemos la existencia la vida misma no vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia Colombia es otra un cambio real que nos conduce a algunas de las de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas la política del amor no es un cambio para vengarnos no es un cambio para construir más odios no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana nuestros padres nuestros abuelos en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo qué significa el odio en la historia de Colombia el cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás el cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás las elecciones más o menos mostraron dos colombias cercanas en términos de votos nosotros queremos que Colombia en medio de su diversidad sea una Colombia no dos colombias y para que sea una Colombia en esa enorme diversidad multicolor que somos necesitamos del amor entendida la política del amor como una política del entendimiento como una política del diálogo como una política de comprendernos los unos a los otros el cambio también significa la bienvenida a la esperanza la posibilidad de abrir un futuro el cambio significa abrir las oportunidades para todos y todas las colombianas la esperanza el cambio significa que esa esperanza pueda ser y llenar todos los rincones del territorio nacional que la esperanza reine en el corazón el cambio significa que llegó el gobierno de la esperanza por eso tengo que agradecerles primero a ustedes las miles y miles de personas que a lo largo y ancho del país durante días durante meses bajo el sol bajo la lluvia fueron a seducir el voto fueron a dialogar con los otros y con las otras le tendieron la mano a aquel que no creía todavía aquella que era escéptica que pudieron establecer los puentes y ahí como se construye la política del amor para construir una mayoría una mayoría que sin ustedes no hubiera sido posible les agradezco ahora son ustedes la fuerza del cambio la fuerza del amor la fuerza de la esperanza quiero agradecerle a mi mamá que no está aquí con nosotros exiliada se tuvo que ir a Clara a mi padre aquí presente que cogió las banderas para luchar a mis hijos y hijas algunas aquí Antonella Nico su esposa Sofía está Andrea está Andrés y está el otro Nicolás en otras partes del mundo Gustavo Petro agradeciendo a sus votantes y a su familia a su esposa a sus hijos a su padre que lo acompaña allí en el escenario junto a Francia Márquez ahora la vicepresidenta electa dijo que a Colombia le llegó el cambio dijo será el cambio de amor de esperanza de reconciliación de diálogo y de entendimiento vamos a la pausa y regresamos con más de Janio Pé seguimos desde Bogotá Colombia cubriendo las incidencias de esta histórica jornada electoral en la que por primera vez un representante de la izquierda llega al poder en Colombia Gustavo Petro es el presidente electo de los colombianos obtuvo el 50% de los votos frente a un 47 de su contrincante Rodolfo Hernández quien ya aceptó su derrota en un mensaje breve que le envió al país hace un par de horas a esta hora hay celebración en la capital Colombia donde ganó Gustavo Petro allí ustedes ven el mapa como quedó distribuido el voto en este país en el color naranja son las zonas de la costa caribe pacífica y del sur donde triunfó Gustavo Petro al igual que en la capital en el centro del país pero todo el centro en la zona andina allí salió vencedor Rodolfo Hernández no le alcanzaron los votos se quedó se quedó corto por más de 700 mil votos que fue la diferencia que le sacó Gustavo Petro y a esta hora escuchábamos a Gustavo Petro hablándole allí a centenares de sus seguidores en el coliseo que alquiló para celebrar su triunfo hablando de reconciliación de que ha dejado atrás de que este no es el momento de la venganza que viene un cambio en el país pero habló de tender puentes de diálogo habló de abrir un futuro de esperanza y de entendimiento en un país diverso dijo escuchar a sus contradictores y por supuesto agradecer a sus votantes ahí lo vemos celebrando bajo una lluvia de confeti porque este es un triunfo histórico para el país se anticipaba una contienda muy pero muy reñida sin embargo la diferencia de votos fue un poco más amplia y hubo una participación mayor del electorado comparado al resultado de la primera vuelta electoral un millón más de votantes generalmente votantes jóvenes y su contrincante Rodolfo Hernández perdió parte del apoyo que tenía de una parte del electorado el uribismo que representaba el candidato FICO Federico Gutiérrez que representaba al uribismo en este país y que también agrupaba parte de los partidos tradicionales se viene el cambio el cambio de la izquierda vamos a ver cómo lo hacen en Colombia volvemos a nuestra última pausa y regresamos en breve bueno y ahora que la tercera fue la vencida para Gustavo Petro este fue su tercer intento por llegar a la presidencia y lo logró con más de 11 millones de votos y por primera vez Colombia tendrá un presidente de izquierda un cambio drástico en un país que por décadas ha marginalizado los movimientos políticos de izquierda por su asociación con el conflicto armado que por décadas ha sufrido este país ahora Gustavo Petro deberá crear consensos para sacar adelante su agenda de gobierno y sobre todo cumplir sus promesas de campaña la lucha contra la pobreza y la lucha contra la corrupción su mayor reto también será vencer lo que se llama la petrofobia ese malestar que genera su nombre entre el establecimiento político las jerarquías económicas y muchos colombianos rasos ahora deberá crear alianzas e invitar a los que apoyaron a Rodolfo Hernández para cumplir este cambio profundo que propone para Colombia pero sin duda alguna durante esta campaña el fenómeno de Rodolfo Hernández marcó un precedente político con una campaña austera que seguramente marcará el rumbo de las próximas campañas está por verse cuál será la relación gobierno-oposición y gobierno-congreso Petro tendrá cuatro años para cumplir sus propuestas gracias por acompañarnos en Yaniot PM nos vemos en la próxima les habló Patricia Yaniot desde Bogotá en Colombia en Colombia Gracias.